Te vas a morir si vuelves a ser poema que atrapé Un poco de verdad vas a querer decir promesas Sabes que el mal de ayer era para mí Suscríbete al canal En una caja con papeles Se sumergían el ayer y el hoy El arte se escondía en un callejón Guardé mil días en un frasco de loción Y hoy toqué el liceo que me marcó Y un día como hoy hablé con Sara Le dije adiós Pasé por el colegio muerto Que nunca muerto pues nunca vivió El mar de los venados ya llovió Mientras dormía alguien de ayer murió Y un día como hoy hablé con Sara Le dije adiós Para papá Y un día como hoy hablé con Sara Y un día como hoy hablé con Sara Y un día como hoy hablé con Sara Y un día como hoy hablé con Sara